¿Qué le parece si vamos rápidamente a las noticias? Les comento, fíjense que nos vamos a ir en estos momentos a Coatzacoalcos, la zona sur del estado, con nuestro compañero Alfonso Villalobos. Y bueno, hay problemas allá en el sur del estado, ¿por qué? Sigue tomada la carretera Cozoleacaque-Latinaja. ¿Qué está pasando en estos momentos, Alfonso? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Araceli? Buenas tardes. Un saludo con mucho gusto desde esta ciudad de Coatzacoalcos. Estamos resintiendo todavía los efectos de este frente frío número 11. Aunque han cesado los vientos del norte, Araceli, aún tenemos lluvias de ligeras a moderadas en gran parte de este territorio del sur de la entidad veracruzana. También tenemos un significativo descenso en la temperatura en toda esta región. Te quiero informar que se ha convertido en una verdadera problemática social la situación de bloqueos carreteros en esta región sur. En el último semestre se han registrado por lo menos 15 bloqueos, tanto a las carreteras de cuota como a las carreteras libres. En este momento todavía se encuentra bloqueada la autopista que articula a Coatzacoalcos con Veracruz en el tramo Cozoleacaque-Latinaja, en el kilómetro 140. Ahí se encuentran apostados todavía manifestantes que reclaman que no se han avanzado en las investigaciones por el asesinato del alcalde electo de Juan Rodríguez Clara, Gregorio Barradas Miravete. También se encuentra bloqueada la carretera que articula a Sayula de Alemán con Acayucan. La única vía en este momento libre es la carretera costera o la carretera 180, que es la que va hacia la zona de los Tuxtlas y de ahí llega al puerto de Veracruz. Esta carretera se encuentra liberada y ahí se está concentrando todo el tráfico que hay hacia el sur sureste del país. Esta problemática ha traído graves pérdidas en el sector transporte y el que habla sobre esta problemática es Mariano Jasso Figueroa. Él es presidente de la Cámara Nacional del Transporte de Carga en la zona del Istmo. Durante este medio año yo creo que la afectación, por lo que hemos estimado así a grosso modo, ya afecta más de 100 millones de pesos en todo lo que es la productividad del autotransporte. Y situaciones adversas que ya esto ha desestimado la oportunidad del transporte que viene del centro norte a llegar al sur sureste por esta situación que se pierde mucho tiempo. Araceli, pues así las cosas, una verdadera problemática, estas manifestaciones con bloqueos carreteros que, bueno, han perjudicado particularmente al sector transporte. Este es el reporte que tenemos, Araceli, buenas tardes. Pues muchísimas gracias, Alfonso Villalobos, muy buenas tardes.